Queridísimas y queridísimos, hoy nos vamos a poner a explorar en zonas que no siempre son cómodas. Y no hablo de sus órganos sexuales, sino de acá. ¿Por qué llegas a autosabotearte en las relaciones personales o sobre todo, de amor? Prepárense. El autosabotaje, básicamente, es un continuo condicionamiento que nos hace basarnos en heridas del pasado para no creer en el presente y encontrarle una y otra vez trabas a las situaciones que nos lleven a un nuevo fracaso y entonces poder decir, ven, tenía razón en tener miedo. Es decir, es vivir en miedo de que algo que tenemos sea demasiado bueno para ser cierto o que algo que tenemos nos encarguemos de hacerlo malo para que entonces podamos decir, nuevamente, fracasé en el amor. Yo solo soy una última. En el fondo, lo creamos o no, en esa miseria hay una gozadera. ¿Por qué? Hemos crecido en una cultura que nos ha enseñado una y otra vez a no merecer. Es decir, a no sabernos lo suficientemente buenas o buenos para que las cosas maravillosas o chingonas nos sucedan. Llega de pronto una persona o una situación que parece que nos puede hacer muy feliz, que probablemente es el resultado de una serie de esfuerzos y de trabajos. Ah, porque por ahí también vamos. También esta sociedad nos ha enseñado que cuanto más suframos con algo, cuanto más demos, cuanto más lágrima, moco, sudor y sangre esté implicado en un proceso, ya sea de una relación, de un trabajo o de lo que sea, entonces más va a valer. Y también vamos por ahí sin merecimiento, dando incluso lo que no somos y lo que no tenemos con tal de ser aceptados y entonces amados. Créanme, estamos en un camino muy equivocado. Y entonces, claro, comenzamos a realizar toda una serie de acciones para que eso se vaya por el excusado. Es decir, a tener actitudes o tratar de encontrar donde no hay, a celar, por ejemplo, a hipervigilar, y que ahora en la era del estoqueo con las redes sociales eso se pone muy bien. Hasta que, claro, vamos dándole más y más razones a esa situación para entonces fracasar. Y una vez que fracasó decimos, tenía yo razón, ¿viste? Ahí estaba, yo no soy. Pero bueno, claro, hay manera de salir de ahí que tampoco nos vamos a poner tan apocalípticos. Punto número uno, lo que más necesitamos se llaman fucking dosis de presente. ¿Qué es una dosis de presente? El que de verdad te mantengas aquí. Sí, yo sé que todos tenemos historias complejas y a lo mejor tuviste por ahí experiencias dolorosas en todos los aspectos, algunos menores que otros, y cada historia es válida. Lo que a ti te pudo haber parecido profundamente doloroso, igual para otras personas no, pero tus heridas son tus heridas. Y en lugar de lamerlas, ponte a integrarlas, a aceptarlas y a decir, qué bien que las viví porque eso me hace quién soy. Pero ya pasaron. Y tampoco vivas futureando con esa loca de la cabeza que empieza a decirte, y si sí pasara, y si no pasara, y si eso sucediera, y si ahora, y si me dijera, y si me caso, y si después, y si no funciona, créeme, si te das dosis de presente, vas a permitir que tu mente deje de sabotear lo que te está llegando. Sana, por favor. Yo sé que esta palabra te puede sonar holística, espiritual, o new age, como lo quieras llamar. Pero al final, todo se aterriza en que tú permitas que las cosas que sucedieron, ese es el valor que tuvieron, y te das cuenta que así tenían que ser. Lo que es, es. Y la manera de sanar es abrazarlo, es decir, integrarlo, no escapar de él, y entonces decir, vale, ya está. Y muy importante, si no estás pudiendo sanar sola o solo, créeme, levanta la mano, y hay que pedir ayuda. Y es de sabios pedir ayuda. Hoy en día, la terapia, créeme, es canasta básica, porque vivimos en un mundo complejo. Pide ayuda, por favor. Y finalmente, aprende a detectarte por piedad. Trata de monitorearte. Tu vida sexual, tu vida de pareja, tu vida laboral, tu vida escolar, todas las multidimensiones de tu existir, tienen la capacidad y el potencial para que sean como tú lo deseas. Lo único que necesitas es permitirte experimentarlas, y soltar esos miedos. Sé que suena fácil, y son parte de un proceso, pero lo más importante es que aprendas a detectar cuando dices, claro, me estoy saboteando. No siempre es fácil, porque no todos los días dices, ah, claro, eso es porque me estoy autosaboteando. Pero hay señales, trata de identificarlas, trata de identificar cuáles son tus comportamientos, o cuando empiezas a huir, o aportarte de cierta manera, con unas ciertas conductas, hacia otras personas, para que entonces te abandonen, o les caigas mal, o las cosas sencillamente se desmoronen. Aprende a detectarte, y cuando lo notes, entonces trata de identificar cuál es el miedo, y qué te lleva ahí. Créeme, todo tiene una razón. Y cuando lo identificas, es mucho más fácil, digamos, abrir el abanico y decir, es eso, lo acepto, y venga. Espero que tengas profundísimos orgasmos emocionales, porque también de eso va tu ser sexual. Nos vemos la próxima. Feliz orgasmos.